¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me han dicho que es muy épico el inicio, que no es un inicio normal, así que vamos a ver. ¡Uh! Ese es el Teniente Sur, ¿no? De admitir que vuestra resistencia en este conflicto ha sido admirable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Buenos Pokémon! Es una pena Iba a ofreceros la rendición para evitar más bajas Pero por lo que veo Has traído a la élite de vuestro bando Bien Si es batalla lo que queréis La tendréis Ahora demostrad el gran poderío militar De nuestra región La que se puede liar aquí Están combatiendo A ver ¿Quién ha ganado? Ah no, no, están los combates Vale, vale, vale Eso tenía que ser escriturado Los discos Se ponen de lado Terremoto, me imagino Uf Se lo ha cargado Vale, esto ya es malo Se lo carga Hostia, se lo ha cargado Vale, esto es malo Porque ahora él está en ventaja O sea que donde se ponga ganará Oh, estás perdido Dos contra uno Uf Dos contra uno Cuidado Vale, eso deberá ser golpe Me imagino Eso es gargadragón Protección Uf Eso tendrá que ser avalancha Se lo ha cargado Mira Protección Me voy a dar Golpe roca Será No es un golpe roca O avalancha No sé qué es Uf Se decide aquí el combate Se decide Se decide Eso que será Hyperrayo o algo de esto No sé Uf Ha ganado al final Vale Vale, vale, vale Vale, vale Pues ahora es lo contrario A ver Vamos a ver Ahora están en ventaja Los de azul Lo que pasa es que Electrivile creo que aquí Es malo Va con el equipo malvado Así que creo que perderá No lo sé Es que no lo sé No sé quién gana Quién no gana Vale, ha ganado el Electrivile El Electrivile gana Hostia, pero este es de roca Tío Te va a hacer un terremoto Y te revienta Si le puedes hacer trueno Pero que no Que no Vale, se decide Se decide aquí Me mata Me ha debilitado Vale, pues entonces Dos contra uno al final Uf, se ha dado la vuelta El actor Nos habéis visto Tal y como había empezado A ver Cerro dragón Terremoto al acero Buah Como no se defienda Buah Los dos contra él Buah Hemos ganado al final Vale Al final hemos ganado Yo ya voy con los azules Ya voy con los azules A ver Vale ¿Quién queda? El teniente, ¿no? Me da el teniente Aurora se llama Hasta aquí llegaste Teniente Ahora resuelta Tus Pokémon Y bríndete Te prometo Que tendrás un juicio justo ¿O un juicio por qué? Yo solo cumplo órdenes De mis superiores Al igual que tú Y eso haré Zactos Tiene a Zactos Se ha cargado otro Vale Pues ahora es Un uno contra uno Puede que sea La mejor entrenadora De tu región Pero nunca podrás Contra el poder De un Pokémon legendario Tienes razón Tienes razón Lo podré Contra el poder De tus Zactos De igual manera Tú tampoco vencerás A dos legendarios mayores Son una dragón Eso ¡Oh! Zecron y Reshiram No, no puede ser Representa a Zecron El Pokémon Jean Y a Reshiram El Pokémon Jean Dos deidades Con un poder Sin precedentes Es hora de acabar Con esta guerra Sin sentido Te llevaré Ante la justicia Y todos Conocerán La verdad Expulsaré A vuestro ejército Con la ayuda De Zecron Y Reshiram No me rendiré Tan fácil Qué chiquitito Ese vezazo Maldita sea Buah Se le ha cargado Un golpe Muy bien Me rindo Porque si nadie Le pone fin A la guerra Esta acabará Con los dos Qué inicio Dios santo Batalla Del gran destello Año 2030 Y así es Como el destino De dos regiones Se decidió En la cima Del pico Sadia Las tropas De Teselia Fueron expulsadas De Etherea Gracias a la comandante Aurora Con ayuda De Zecron Y Reshiram ¿Cuál es tu nombre? Vale Dar Ahí está Perfecto ¿Estás seguro De que este Es tu nombre? Sí Actual 2040 Estamos en el futuro Has obtenido Un logro De bronce A ver ¿Dónde están? Vale Logros ¿Este qué es? Conviértete en un mito Al conseguir todos Los logros Mito urbano ¿Este es el que tengo? Conoce la batalla Que acabó Con la guerra ¿Vale? Visita Pueblo Paleta Donde inició todo Derrota al anciano Que no devolvió El dinero Ah, me dice ¿Dónde es? Pilling de oro Saca lo que quieras Juega piedra, papel Y tijera Con el caballero Fotografía El mítico Monstruo Del lago Onírico Vale Logros Todavía no está Vale Interesante Comida ¡Uh! Tiene una Nintendo Switch Hay una partida iniciada ¿Quieres continuarla? Vale Sí ¿Qué pasa? Austin ¿Has tenido el logro de bronce? Austin ¡Qué guay! Hola Pueblo Paleta Un lienzo en blanco De tu viaje Oye, ¿puedo entrar en el laboratorio? Hola La tecnología es increíble Ahora puedes guardar En sacar objetos y Pokémon Como datos Vía PC A ver, ¿me dará el... ¿El profesor? ¿De verdad? ¿De verdad? Hola, profe Papelera No me hice nada Papelera Yo estoy en los Pokémon Soy estudiante Profesor Oat Estudio Pokémon Vale Profesor Oat Guay Hola No me voy a ir No sé qué ver Vale, así me da uno ¿Me das uno? No puedo entregar Da ninguno De estos Pokémon De la mesa Ah, no puede La Pokédex me la puedo llevar Es como la enciclopedia Pero las páginas Están en blanco Tampoco me puedo llevar Pulsa Start Para abrir el menú En la pantalla de menú Está la opción guardar Bueno, pues No, no me lo dan Yo creo que me iban a dar El este Pero no me lo quieren dar Vale, están en la casa De azul, ¿no? Azul Sí Vamos a ver si está azul en casa Azul está en la liga Ahora No se encuentra aquí Vale Nada No Entonces es la de rojo Casa de rojo Hola Yo también entreno a mis Pokémon Cuando se hagan fuertes Me protegerán Vale, vamos a ver Si rojo está en casa Hola Hola, 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 hola Lo siento, rojo no está en casa Nadie lo sabe Después de su triunfo en la liga Este pueblo se ha convertido En un símbolo Para todos los entrenadores Vale, pero esto tiene una escurrera Un libro Voy a ver qué pasa Es como la enciclopedia Pero las páginas están Ah, en la poquete Trofeo en honor a rojo Por ser el nuevo campeón Año 1996 Y estamos en el 2040 Ya tiene año rojo Eh, cuidadito Que ya tiene año rojo Vale, la consola tiene la antigua Bien A ver Vámonos No puedo correr Malditas, eh Yo quería correr Pero no me dio Vale, no para ir nada Para ir nada Yo me encargo De la seguridad De Pueblo Paleta Nadie entra Ni sale Sin mi permiso Aparte de sus residentes No me dejan Eh, tú ¿A dónde crees que vas? Es solo un Kree No tienes un Pokémon Aléjate de la hierba Es peligroso Vale, no me dejan Ya he hecho todo Lo que había por aquí Creo que esto era Para el logro de bronce Y me imagino Que habrá que irse Desde el punto rojo De por donde llegan Este es tan rubí Y emite un poder extraño ¿Quieres tocarlo? Sí Y este me devolverá ¿No? Vale, bien Este me devuelve Genial Por ahí Vale, hay más escaletas Hay algo por aquí dentro Voy a subir a ver qué hay Hola Vale, hay un libro Que puedo leer ¿Quieres leer tu diario? Sí 25 de diciembre de 2029 Estamos en 2040, ¿no? Lo ha dicho, sí Entre unas cajas En el ático He encontrado este viejo libro Cogiendo polvo Con tan solo verlo He recordado Que era de papá 27 de diciembre de 2029 Un pequeño grupo de soldados De nuestro bando Ha vuelto a pueblo perenne Nos exigieron una tasa De los cultivos Para las tropas Todos los ciudadanos Aportaron su granito de arena Sin embargo Yo no estuve de acuerdo Joder Los cultivos escaseaban ¿Y yo los iba a regalar? Pues no Cada cosa que hay en mis tierras Me las he ganado Con esfuerzo y sacrificio Y no iba a dejar Que solo me quedara Lo justo para susseguir No soy una ONG Ni nada parecido 28 de diciembre He recordado Cada baja de nuestro ejército Y eso me ha logrado Cambiar de opinión No hay nadie más Que haya sacrificado Más que los militares Sus familias No las han visto En casi 5 años Sus vidas Siempre están en peligro En el campo de batalla Tal vez he sido muy hermético Así que entregué un porcentaje 29 de diciembre Riau y yo Hemos seguido entrenando Nuestros lazos Nos hacían más fuertes Ese vínculo de Pokémon Y entrenadores Necesario Para seguir progresando Los rumores Se siguieron extendiendo Como el fuego La élite de nuestro bando Y el de Teselia Se han visto las caras En lo más alto Del pic de Picosadía Esas montañas Son un lugar estratégico Ya que separan El norte del resto De la región Al ser una especie De murro natural Desde que todo Inició hace 5 años He tenido miedo De lo que pudiera pasar No por mí Sino por Rion Él es mi amigo Y lo único que he tenido Durante todo este tiempo Hicimos la promesa De protegernos mutuamente Y es lo que hemos hecho Por eso tengo miedo Miedo de perder A mi único compañero 1 de enero Hemos Hemos ganado la guerra La comandante Aurora Ha logrado expulsar Al ejército invasor Aunque con un alto precio Por fin se ha acabado Este infierno La gente comenzará A celebrar la victoria No obstante No ven la verdadera situación Las millones de bajas Tanto humanas Como Pokémon Vale ya ni más Uf Vale nos ha contado La historia Esto será un Vale Ha entregado 10 Pokéballs Genial 5 pociones Una Pokémedicina Quieres saber Si es la Pokémedicina Es un objeto clave Que cura todo el equipo Ah es un Pokévial De estos Que nunca me acuerdo Con los llevo Lo siento Lo siento mucho Siempre me lo deciden Oye que lleva el Pokévial Porque no te curas Vale 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 Es el Pokévial Bien Ya está Venga vamos Hay otra cosa brillando Quiero verla Esto es ¿Quieres cambiar tu nombre Falsificando el documento Regional de identificación? No fastidio Vale no quiero por ahora Quiero llamarme edad Pero podemos cambiarnos De nombre Interesante Vale vámonos Ah y es un mapa ¿Está el mapa de la región? No no es un mapa Yo creí que era un mapa Y no es Vale vamos por aquí A ver Hacienda No me puedo mover Habrá que esperar A que los ames Pasen volando O algo No sé A ver Uy Rialu Tiene un color raro ¿No? Rialu Habla Rialu No fastidio No te lo voy a volver A repetir El Búfalan Márchate de aquí No le hagas daño A nadie en esta hacienda Yo soy el Pokémon Más fuerte De estas tierras Por tanto Me pertenecen Por derecho Nadie te ha quitado Ese derecho Pero si abusas De esa autoridad Que dices tener Y le haces daño A mi entrenador Lo vas a pagar caro Un Rialu Que ha traicionado A su propia raza Para estar con un humano No va a venir A darme lecciones Prepárate Te venceré De un solo golpe Si te derroto Abandonarás este lugar Para siempre Y si tú caes en combate Desiliarás junto A tu entrenador Del Valle Ocre Así será Y mi honor Está en juego Vale Combate Rialu Contra Búfalan Cuidado Esquivo el ataque Hago protección Rialu Concentra tu ki Y recibe el golpe De ese salvaje Así tendrás El poder suficiente Para contraatacar Con contador Vale Eso es un triturar Y hago el doble Hago el doble De daño Con el ataque Que me ha hecho Con contador Vale Vencido Búfalan Después de ser derrotado Salió corriendo Hacia el sur Pobre necio Ahora cargará Con su humillación Toda su vida Eso es lo que hace El ego Por el momento Es suficiente Volveré con dar Bueno Pero solo hablan Entre ellos O también habla conmigo Eso no lo sé Qué buen espectáculo ¿Cómo ha ido El entrenamiento Esta mañana? Habla conmigo Lo mismo de siempre He combatido Con algunos Pokémon Por aquí Y por allá ¿Y tú estás preparado? Hoy es el gran día Bueno He estado dando Mil vueltas Al asunto Pero no es por mí Sino por ti ¿De verdad Quieres abandonar La región conmigo? Es una decisión Que no debemos Tomarse a la ligera Riolu Tus palabras También tienen peso Sé lo que significa Eteria Y tu código De honor Para ti Con mucho Con mucho Que me duela De dejarte En la tierra En la que me crié Con mis hermanos Un juramento Es un juramento Son palabras Incrementables Mi destino Está junto al tuyo Hayas donde vayas Y para mí No hay mayor honor Posible Me tratas Como a un hermano Y eso Lo admiro mucho Por eso Seré un Pokémon De palabra Muy bien Es tu decisión Es tu decisión Y no me interpondré En ella Ahora Vayamos a Pueblo Peretne Lancelot Estará cansado De esperarnos Lo sé La paciencia No es una de sus virtudes Volveré a la Pokéball Tengo un Riolu Vale Sí Marvy Es raro Este Riolu Es raro Hay que verlo Marvy Perfecto Ahí está Somos dos grandes amigos Por supuesto En ningún momento Pensé que me abandonaría Pensé que abandonaría Su tierra natal Para venir conmigo Vale A ver Uh Los logros Los primeros No Los logros Vale Pokémon ¿Veis? Es raro Es raro el Pokémon Qué maldito sea Vale Es lucha Despiste La indiferencia del Pokémon Evita que caiga en confusión Y esta cosa Vale Aumento la defensa especial Bajando la defensa física Vale Tengo profecía Ataque Y aguante Bueno No está mal No está mal No está mal No está mal Mi Pokémon A ver Por aquí A ver Encontramos Vamos a investigar Alguien ha dicho Que tenemos que ir a Pueblo Peretne Un silo Eh Y un objeto ¿No? Panuelo Seda Pues lo vamos a dar Vale Eh Mochila Panuelo Seda Sella Digo La damos ahí Vale Perfecto Para aumentar mi ataque A ver PC Ah Después de entrar al PC Desde aquí Genial Mi ficha de entrenador Vale Eh Esto es guardar Opciones Que ya las he hecho también Vale Vale Para que no haya nada más Está bastante No se veía muy bien el objeto Así que tendrá que andar con cuidado Para no perder ninguno Por ejemplo Aquí hay otro Poción ¿Vale? El tractor Me lo voy a ir montado en el tractor No, no puedo Y por ahí No puedo pasar Bueno Vámonos A ver qué pasa por aquí abajo Valle Ocre Norte Hacienda Este Molino Nephilim Sur Pueblo Perenne Vale Ya sabemos que hay que ir al sur Vale Pokémon Vamos a ver Aparecen Pokémon por aquí Un Shidoth Vale Oye Dejadme nombres Ahora que lo estoy pensando Para los Pokémon Eh Ataque rápido Y tengo el Panuelo Seda Ahí está Vale Venganza Ataque rápido Vale Genial Shidoth Fuera Lo que estaba diciendo Dejadme nombres Por favor Dejadme nombres Vale Nada Nada Estoy mirando De que no me quede Ningún objeto O algo Vale Creo que he visto Un entrenador Allá ahí Ahí hay un objeto Vale Entonces hay que luchar Con esto Mira Se pone la pantallita De avisándote De que hay entrenadores Guay Vamos a luchar A ver Los combates son Como trabajar la tierra Con tiempo y dedicación Obtendrás mejores resultados Vale Quiero el objeto de abajo A ver Que tiene Uno Es Vale Vale Uf Buenas defensas Ataque rápido Vale Placaje Ataque rápido Toma ya Golpe crítico de Marvy Perfecto Vamos Vamos Ahí está Marvy sube a nivel 6 Genial Uf Casi sube el 7 Vaya No me lo esperaba Los combates No son lo mío Seguiré cultivando Mis tierras Objeto Superball Vale Genial Bien Vale Puedo ir por aquí Todo Vale Este es el pueblo Perende Por la redonda se va Uy Combate Vale Vengamos a combate Es que por ir vestido Como un cazabicho Solo uso ese tipo Vale Pero no creo que tenga Pokémon muy potente ¿No? Un Elby Vale Un Elby Echamos Ataque Vale Bien No sé si va a ser más rápido Que yo ahora No creo Está en nivel 3 ¿No? Sí Además si tengo ataque rápido ¿Qué me dices? Ahora que lo estoy pensando Ahora que lo estoy pensando Vale Algún ataque nuevo Ultra puño Ahí está Ahí está el ultra puño Genial Vale Los dos atacó primero Vale Pero ataque rápido Va a hacerle más daño Porque tengo el pañuelo Estoicismo Aguanto bien Le baja El ataque especial Eso me da igual Voy por físico O sea que ya está ¡Biplup! Fuera Genial ¡Biplup! ¡Biplup! Vale No ¡Mi tapadera! ¡Márchate de aquí! ¡O me arruinas la tapadera! Como cazabichos Encubierto Vale A ver Pokémon Quiero ver ¿Qué ataque? ¿Cuánto tenía de ataque? Vale Eh Tiene 40 Y 40 Vale Los dos Pero al tener el pañuelo El ataque rápido es más potente Vale A ver ¿Esto qué va? ¡Uy! ¡Al melín! ¡Ay! ¡Ojeto! ¡Y el balazo! Vale Interesante Hola Los sueldos De aquí Son una miseria ¿Es eso? Nada Nosotros trabajamos Unas 70 horas semanales Nos tratan como esclavos ¿70 horas? ¡Tengo loco aquí! Malditos Pokémon Voladores Siempre están dañando Los cultivos Luego Las repercusiones Económicas Son enormes Este creo que es el del logo ¡Uy! Es un caballero No hay por ahí nada Por aquí tampoco hay nada Es una planta La merece pasar Hola 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 ¡Uf! ¡Qué calor hace aquí Cuando trabajas! Cuando estás aquí Tanto tiempo Pierdes la noción de todo ¡Oh! Es por esta piedra Toma No quiero volver a verla ¡Piedra solar! ¿Vale? Genial Vale Es un caballero No sé qué hacer ¡Quijote! No fastidie ¿Ves eso de ahí delante? Eso es uno de los muchos desforados gigantes Con quien pienso hacer batalla y enriquecerme Necesito probar mis habilidades contigo, joven Pues la fuerza de un nefren no tiene límite ¿Quieres combatir con un caballero? Voy a curarme primero Cuando la cobardía no forme parte de tu naturaleza No olvides volver ¡Uf! ¡Don Quijote de la mancha está ahí! No fastidies Vale Voy a curarme Porque aquí está la ciudad Y yo creo que hay que luchar contra el anciano Y es uno de los logros Creo que es el logro este Sí Va a ser este logro Derrota al anciano que no devolvió el dinero Ese va a ser el logro A ver Vale Necesito Aquí está Dentro Pokémon Vale No voy a investigar lo que hay por aquí Lo que vamos a hacer es Ya los 25 minutos Nos quedamos por el otro lado Y bueno Espérate El inicio ha sido un poco más lento Debido a la batalla Así que vamos a hacerlo Venga Vamos a luchar Contra Don Quijote de la mancha ¿A qué tal? Vale A ver Don Quijote Pues lucho contigo Vale Sí, sí, sí La bolina Vamos Ahí está Venga, vamos a ver Hace falta ser un caballero Para ganar la batalla Solo debes saber Cómo explotar Tu potencial Y el de tu Pokémon Demuestra tus supuestas habilidades Hidalgo de la nada Verás el Entrenamiento que tenemos Los ilustres guerreros Vale Vale, venga Vamos a ver Caballero Quijote Te desafío Tiene dos Cricketon Vale Entonces Ataque rápido Vale, bien Placaje Aguanto bien Ataque rápido Genial Salidas Si ya no me gusta Porque se puede curar Ahí está Pero va, no se cura lo suficiente Así que podemos Ataque rápido Perfecto Cricketon Fuera Bien Y Marvy Sube al 8 Snibi Y ataque rápido Entonces Bien Placaje Aguantamos bien Ataque rápido Placaje Y ataque rápido Perfecto Snibi debilitado He perdido Mi honor Caí en combate Con valor Toma este objeto Por vencerme Potencia los movimientos De tipo planta Vale Semilla milagro Hierbalazo Pero no tengo Pokémon Igual Caballero Soy en estas tierras De extraños Debo recuperar mi honor Antes de enfrentarme A ese gigante Vale Por aquí Hola Por ahí nada No me entiendo No sé por qué Pero presiento Que si muevo El camión Saldrá algo Y me atacará No sé Pero puedo moverlo Puede ser interesante A ver Por nada Por aquí Ey Objeto Necesito corte Vale Necesito corte Para cogerlo A ver Cuéntame cosas En esta parte de la región No suele llover mucho Aunque los cultivos Siempre son abundantes Por ello Tenemos la costumbre De venerar Al Andoros Vale No puedo luchar todavía Con él Me imagino que será Alguna misión O algo que nos den Así es que Volvemos al pueblo Vale Nos vamos a curar Hola 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 Venga Nos curamos Me imagino que aquí Me dará alguien la misión Para ir a luchar con él O algo Y también necesito corte Y a lo mejor Fuerza Para mover el camión Y ver que narices Sale de ese camión Puede ser interesante Ver que es lo que sale Del camión Vale Luego Por aquí Por aquí Y por aquí Vale Nos quedamos aquí En la entrada Siguiente episodio Visitaremos el pueblo Veredne Y a ver que sorpresas Nos depara Me ha encantado El inicio Con esa batalla La verdad Que ha estado Bastante Bastante bien Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscribiros Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal!